Una mujer trabajadora que durante décadas fue el pilar fundamental de su familia, hoy estaba gravemente enferma y necesita con urgencia su ayuda. Conozca todos los detalles de su conmovedor ocaso. En el ocaso de su vida, así transcurren los largos días de doña Antonia Orellana, una anciana de 87 años de edad, quien hace poco sufrió un derrame cerebral que la ha dejado postrada. Nosotros lo que pedimos es que nos ayuden con los alimentos para ella. ¿Qué tipo de alimentos es que necesita su mamá? Son especiales porque como ella no puede comer comida sólida entonces es solo líquida. El señor permite pues que por medio de ustedes no tenga una camita donde tenerla más cómoda. su condición obliga a su hija a cuidarla día y noche, razón por la cual ha dejado de vender los tamales y las pupusas con las que lograban subsistir. Ya no puedo salir a vender por el motivo de esa enfermedad de que ella este desde que cae el 9 de agosto con su derrame ya no se me arruinó lo que iba a hacer los elotes que tamales yo siempre hacía tamales pizque, tamales de pollo pero hoy ya no se puede. En medio de su difícil situación su única luz de esperanza es doña Santos de Mejía una mujer bondadosa que la ayuda en todo lo que su bolsillo le permite sin embargo su economía tampoco es la mejor por lo que se ve limitada. Yo tengo más de 35 años de conocerla esta señora me cuidó los niños ha visto la mayor necesidad que tiene esta señora esta familia y a mí se me conmovió mi corazón más ahora ellos para digamos para movilizarla un taxe les cobra digamos sus 25 o 30 dólares porque un taxe no va a ir hasta allá hasta el centro con un poco de dinero necesito una cama para poderla porque a ella le cuesta movilizarla para poderla levantarle un poquito para que se enderezca entonces la silla de ruedas porque es muy especial en este momento que ella esté así imagínense como está incómoda esta señora acá. Mamá Toñita como todos le dicen de cariño a esta anciana entre otras cosas necesita comida blanda como colados para bebé leche, atol además de pañales desechables toallas húmedas y vaselina para evitar llagas en su cuerpo debido a que no puede moverse el llamado está hecho si usted desea colaborar comuníquese al número de teléfono 7720-2353 con imágenes de Edwin Linares Jessica Cermeño Noticias Otrovisión Otrovisión